El Onmusk ha presentado recientemente su visión de las primeras misiones tripuladas de SpaceX a Marte en el Congreso Internacional de Astronáutica en Guadalajara, México. Durante su presentación hizo una gran cantidad de anuncios en relación a las metas de la compañía para un viaje y colonización del planeta rojo. Uno de los puntos clave de su intervención fue el nuevo sistema de transporte interplanetario, el cual haría uso de tres vehículos por separado para lograr llegar hasta Marte, utilizando para ello un cohete conocido como Raptor, que básicamente es una versión mejorada de los Falcon 9 que han utilizado hasta ahora, conservando su diseño reutilizable. La idea es llevar a 100 personas, aunque Musk tiene planes para intentar que sean más, y la nave en la que irían contaría con paneles solares e impulsores adicionales, además de un enorme tanque de combustible de fibra de carbono. Para reducir el peso del lanzamiento inicial, se utilizará una nave secundaria de reabastecimiento que entraría en contacto en el espacio. En el video podéis ver cómo sería todo el proceso, y aunque son imágenes digitales, Elon Musk asegura que realmente provienen de los diseños en cada SpaceX, y que se parecerán mucho a las versiones finales. Con este sistema, Musk adelantó que sería posible trasladar a un millón de personas a Marte en un plazo entre 40 y 100 años. Cada vuelo tardaría unos 115 días en llegar a su destino, aunque la cifra podría variar entre los 80 y 140 días dependiendo de la distancia que haya en cada momento hasta Marte. El precio por cada billete se estima que será de 200 mil dólares, algo increíblemente barato teniendo en cuenta lo que costaría algo así actualmente. Dada la duración del viaje, Musk asegura que la intención es dotar la nave de diversos sistemas de entretenimiento como zonas de juego, salas de cine, y restaurantes. Con el paso de los años incluso opina que el tiempo para llegar hasta allí se reduciría a tan solo 30 días, lo cual sería un gran logro. ¿Qué pasaría después? Una vez en Marte, el objetivo sería empezar a construir una colonia capaz de autoabastecerse, en la que se incluiría de todo. Desde restaurante hasta fábricas. Dados los recursos del planeta, como agua, hielo, y depósitos de minerales y metales, Musk opina que no habrá problemas para encontrar trabajo. Aunque por ahora esta misión está a unos cuantos años de distancia, SpaceX todavía tiene planes de enviar la primera misión no tripulada a Marte en 2018. Desde ese momento, cada 28 meses enviarían una nueva nave, aprovechando todas las ocasiones en las que la Tierra y Marte están en su punto más próximo. Sin embargo, el sistema de transporte interplanetario, según Elon Musk, no se limitaría solo a esto, ya que también podría utilizarse para transportar cualquier carga a cualquier punto del planeta en 45 minutos, siempre que haya una zona apropiada para permitir que el cohete aterrice de nuevo. Dicho sistema, según él, también permitirá viajar fuera de nuestro sistema solar y alcanzar otras áreas de nuestra galaxia, estableciendo puntos de readastecimiento a lo largo del camino, de un modo similar al que mostraron en el vídeo. Eso sí, lo que está claro es que un viaje a otra galaxia sería imposible, al menos de momento. Elon Musk asegura que alguna ocasión ha pensado en la posibilidad de los viajes interestelares, aunque en su opinión todos los problemas que se presentarían ante un reto como ese serían solucionados una vez seamos capaces de empezar a utilizar unidades antimateria, algo que parece quedar muy lejos para nosotros, nosotros. ¡Suscríbete al canal!